Y este es otro de los grandes desafíos, porque llevar esto de manera participativa adelante significa que el plan no se construye en un escritorio, no se construye en una oficina, sino que se construye a partir justamente de la efectiva y concreta participación de los distintos actores de la comunidad universitaria y de cara a la sociedad. La razón de ser de nuestra tarea en la universidad es justamente poder garantizar una buena formación a nuestros estudiantes, a mejorar las condiciones de formación, a enriquecer esa formación y que la extensión también dé la oportunidad de hacer experiencias formativas en vinculación con las necesidades del medio y de la región. En la universidad somos todos y como todos tenemos que cada día desde nuestro trabajo, desde nuestra participación en los órganos colegiados, aportar nuestra visión, nuestra importante visión de cómo personal administrativo y de servicios tenemos y lo que nuestra tarea aporta y sirve y engrandece a la universidad. Debemos articular con organizaciones civiles de la sociedad, con colegios profesionales, por ejemplo, que es fundamental, donde está la mayoría de los graduados, con gremios, con otras organizaciones donde justamente se dé esta sinergia con la universidad. Esta planificación que va a llevar adelante también implica tener puntos de coincidencia sobre los valores que tenemos en nuestra universidad, el pensamiento sobre qué es la universidad nacional, por qué tiene que ser pública y por qué tiene que ser gratuita, que creo que son las banderas y los baluartes que tiene nuestra universidad. Lleva tiempo y hay que ir construyendo y hay que ir generando los espacios, organizando y demás, para que se escuche la voz de todos y para que esas voces queden contenidas en un plan para que se planten a legitimidad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.